que ya se dio el primer golpe al narcotráfico por parte del gobierno de López Obrador pues ya detuvieron a El Carrete, quien además está vinculado con los 43 normalistas de Ayotzinapa por lo que se podría descubrir el eslabón perdido que nos lleve a saber exactamente qué pasó con todos ellos pero además ya con esto se libera al estado de Guerrero que ha estado azotada por el crimen organizado desde hace mucho tiempo pues con la caída del carrete y también con la del general hace unas semanas este líder de parte de los huachicoleros ya está más que de manifiesto que se están liberando estados que estaban maniatados por el crimen organizado así que todo este más aquí en El Defensor de la Verdad ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad Yo soy Fernando Carmona Finalmente el camino por la seguridad de nuestro país va viento en popa toda vez que la estrategia implementada por el gobierno de López Obrador va de gran manera cosechando éxitos y atrapando a los responsables bloqueándoles por ejemplo el flujo de dinero que es donde realmente está la clave para poder acabar con ellos pero no solamente eso sino que ha estado deteniendo a importantes líderes que pues entre que son huachicoleros entre que son narcotraficantes y sobre todo uno en especial llamado El Carrete este carrete como le apodan es señalado como el responsable de lo que le sucedió a los 43 estudiantes de Ayotzinapa por lo que quizá este puede ser el eslabón perdido para saber exactamente qué fue lo que pasó esa fatídica noche cuando desaparecieron los 43 de Ayotzinapa pero no solamente eso sino que se desarticula la organización delictiva que presidía este delincuente por lo que pues obviamente ya esta parte de Guerrero que fue donde se le detuvo al igual que el otro día a un líder huachicolero en esa misma región se está liberando por fin un estado que estaba siendo secuestrado, ultrajado por el crimen organizado un estado que no veía ya la suya tristemente un estado que es turístico pero que han estado huyendo los turistas porque no se puede ir a Taxco, no se puede ir a Acapulco no se puede ir a las diversas playas que tiene porque el crimen lo está ahí apoderándose ver entonces vamos a entrar ahora si de lleno con la información aquí la tienen ustedes, dice el carrete y sus nexos con el caso Ayotzinapa resulta que este delincuente ya había sido detenido en 2008 pero como ya saben ustedes para quien trabaja el poder judicial de este país resulta que salió libre y pues se le vincula con el crimen organizado dirigía una organización y resulta ser que pues él al final de cuentas es señalado por la desaparición de los 43 en febrero de 2015 Santiago Mazari Hernández, el carrete, se deslindó del caso Ayotzinapa responsabilizó de la tragedia al empresario Federico Figueroa quien es hermano de el fallecido Joan Sebastián y aseguró que el gobierno de Enrique Peña Nieto quería matarlo para evitar que los padres de los normalistas asesinados y desaparecidos conocieran la verdad y qué pasó en aquella época bueno pues imagínense ustedes qué confianza estaba generando el gobierno de Peña Nieto con la investigación obstaculizando todo que los padres al ver a veces desesperados optaron por buscar al carrete para que les indicara qué había pasado con sus hijos entonces lo que pasó fue que pues nunca pudieron hablar con él pero él le decía que en un inicio que pues estaba interesado en darles información a los padres para que se quitaran las vendas de los ojos dice aquí bueno de entrada fue detenido por el gobierno de López Obrador en la Sierra de Guerrero lugar donde estaba escondido y que pues obviamente ahí estaba peleando en la plaza como le llaman junto con otros criminales entonces dice por acá en ese entonces en 2015 se deslindó de la aparición de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y responsabilizó de esta barbarie a su adversario Federico Figueroa hermano de Joan Sebastián señalado como presunto líder de Guerreros Unidos entonces fue aquí donde pues denunció que Peña Nieto lo quería matar para que no se supiera cuál era la realidad del caso y propuso hablar con los padres de los desaparecidos para quitarles la venda de los ojos que conozcan la verdad realmente que el gobierno es culpable de todas las injusticias del estado de Guerrero y Morelos entonces fue cuando lo fueron a buscar y ya ven que Peña Nieto estaba obstaculizando la investigación de los expertos y pues la gente lo buscó para ver qué había pasado pero tristemente nunca lograron hablar con él y pues ahí es donde ya no se sabe en qué pasó pero ahora que ya ha podido ha podido detener a este sujeto como bien dice aquí es finalmente puede ser la pieza clave para esclarecer el caso Ayotzinapa entonces ahí es donde todo puede quedar finalmente a la luz y finalmente pues conocer qué sucedió con todos ellos entonces aquí está parte de la de la carta cuando le piden ayuda dice señor Santiago Masari nosotros los padres de familia le pedimos de favor ayúdenos a dar con el paradero de nuestros hijos porque este mal gobierno no ha sido serio con nosotros al contrario nos han lastimado con sus mentiras nosotros somos gente pobre y han pisoteado nuestra dignidad entonces pues ahí es parte de lo que de lo que ellos están ahí intentando a este pues investigar ¿no? y bueno tras la detención del carrete 112 personas abandonaron ya la Sierra de Guerrero probablemente pues varios criminales y pues habrá que habrá que perseguirlos porque se fueron a refugiar a Chilpancingo donde seguramente ya estarán más en la mira para detenerlos y que de esta manera pues pueda seguir las investigaciones eso fue lo que dijo Héctor Astudillo el gobernador un hombre que también tiene fuertes vínculos con con el narco que también siguió la misma escuelita de Javier Duarte de dar agua destilada a niños con cáncer y entonces pues ahí ahí también habrá que ver si realmente está dispuesto a detener a todos esto ¿no? entonces pues todo esto se da finalmente con el gobierno de López Obrador y tal parece que ya es considerado el mayor golpe al narco por parte de este gobierno con la detención de el carrete entonces dice aquí el gobierno dio el mayor golpe al narco desde que el presidente asumió el poder al capturar al carrete presunto líder de los rojos uno de los principales grupos criminales del sur de el país esto me da mucho gusto porque finalmente hemos visto como pues ya se están deteniendo algunos de estos criminales en Guerrero que como les digo había sido azotado de fea forma el otro día detuvieron al general relacionado con el tema del huachicol y pues obviamente estos huachicoleros no quieren parar sus negocios y López Obrador ya se los dejó muy muy en claro que pues no lo estén retando dice el presidente advirtió que los huachicoleros que no quieran jugar a las vencidas con él porque es muy terco luego que hoy se registrara bueno en ese día una fuga de gas en Nextlalpa en Estado de México ocasionada por una toma clandestina no se ha podido determinar del todo hay desmando a decir a los que se dedican a esta actividad que soy perseverante y muy terco y que no quieran jugar a las vencidas no voy a quitar el dedo del renglón entonces va con todo esta parte de luchar contra el crimen organizado pero sobre todo pues liberar finalmente este Estado que como les digo es muy rico en cuanto a cultura es muy rico en cuanto a lugares para hacer turismo Acapulco Taxco Ciguatanejo y demás y que tristemente han dejado de participar de esos ingresos por culpa de los anteriores gobiernos que pues estaban ahí inmiscuidos con el narco también habrá que precisar que el tema de El Carrete él fue uno de los responsables de Ayotzinapa porque se dice que él fue quien utilizó a los estudiantes para movilizarlos en contra del entonces presidente municipal de Iguala el señor Abarca que está ya preso entonces por eso esa es la acusación principal que le hacen en cuanto a pues el caso de Sinapa y también el haber participado en el asesinato de una presidenta municipal de ese mismo Estado así que pues ahí va caminando el combate contra la delincuencia no nada más es tirar balazos por donde sea es también bloquearles el dinero es detenerlos y buscar la verdad para de ahí ir buscando cabos sueltos y finalmente ir dando con otros líderes así que pues amigos esto es todo lo que tengo para ustedes en este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a mi canal yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad porque recuerda que la verdad no será libre de la Verdad y suscríbete a mi canal